¿Qué tal amigos? Aquí el Plus Ultra. Vamos a una feria muy interesante, amigos, que está aquí en el Zócalo de la Ciudad de México, que se llama Yucatán Expone. Feria artesanal, cultural y gastronómica. Entrada 100% libre. Del 12 al 21 de mayo, de 10 a 21 horas, aquí en el Zócalo de la Ciudad de México, amigos. Vamos a ver qué tal se pone. Déjenme, les voy a grabar algunos puestos interesantes que hay por acá. Vengan. También hay unos adornos de flores muy, muy padres, muy interesantes. También vamos a grabar, amigos. Acompáñenme. Como pueden ver, la esplanada está enorme, enorme, la esplanada. Allá están los adornos de flores. Vamos a ver los locales interesantes. Continuamos. Como pueden ver, amigos, hay que notar una veredad sin fin de vestidos, guayaderas, de productos 100% de Mérida. Mira nada más. De todo el estado de Yucatán. Vienen a ver cosas muy, muy padres. Mira nada más, qué bonitas. Están estos vestidos. Vamos a ver qué vamos a ir por acá, amigos. Mira nada más. Queremos sombreros Kunapu. Muy, muy padres, amigos. Mira nada más. Están bien, bien padres sus sombreros. Pim, 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 como diría yo. Mira nada más. Para que andes ahí. Llamando la atención. Muy padres, amigos. Mira nada más. Mira nada más. Está bien, pim. Está padrísimo. Ya saben, amigos. Kunapu. Aquí en Yucatán Exponer. Vamos a ver qué más locales padres hay por acá. Aquí se llama Casa Maya, amigos. Mira nada más. Qué padres lámparas tienen acá. Unas descansadoras. Aquí, miren nada más. Qué belleza, amigos. Punta madera. Y acá tenemos artesanos también. ¿Qué le queda? Están tallando la madera. Miren nada más. Las mazorcas. Es bonito. Miren esta belleza, amigos. Miren nada más. Para colgarlo o no. En la sala, en la cocina. No sé. Se ve padrísimo. El detalle. Las horas que se toma hacer todo este trabajo. En un gran tronco de madera. Igual tienen acá. Wow. Monolitos, calendarios. Todo de madera. Máscaras igual, amigos. Wow. Mira nada más. Es una talla de madera. Valladolid. Para que los busquen, amigos. Mira nada más. Qué bonitas esculturas. Madera. Veamos qué más hay por acá, amigos. Como pueden ver, amigos, no voy a faltar. Repostería Tere. Que es muy conocida en medio de Yucatán. En todo Yucatán. Muy, muy sabrosa, amigos. No son económicos. Pero vale bastante la pena. Aquí en Tere. Vamos a ver qué más hay acá. Porque ya me pusieron otras de las franquicias aquí, amigos. Acá tenemos la Anita. La salsa Anita que tanto nos gusta a nosotros. Muy, muy sabrosa, amigos. Acá está donde? Desde 1905. Y ahí ya tenemos botanas la Lupita. Que es muy, muy rico. Igual, amigos. Ahorita vamos a ver qué hay ahí. Casi mejor hablo de la Lupita. Pero la Anita sí la pruebo siempre con los mariscos. Está deliciosa. Pero es muy, pero muy, muy picante, amigos. Y apenas nos llegan a veces a los otros comerciales. No todas las salsas que maneja la Anita. Pueden ver. Aquí tenemos chamoy. Estas son las clásicas. Habanero verde, habanero rojo. Vinagres. Vinagres. Salsa macha. Laciote. Wow. Salsa de chile. Salsa de chile agonero. Está quemado. Wow. Tienen un sinfín de cosas, como pueden ver, amigos. Y vamos a ver a dónde. Mienta qué tiene. Acá. También vienen galletas saladas. Muy, muy sabrosas. También hay galletas dulces. Esta es muy conocida. La marca donde. Como pueden ver. Como pueden ver, es muy, muy famosa la Donde. Y la ando buscando bastante aquí ahorita. Vamos a ver la botana, la lupita. En el Palacio de Yerro. Yo he probado los charricos de la otra marca. Medio hermoso. Pero esta es de Mérida, Yucatán. La botana es la lupita. Ah, mira. Ahí están. Ahí hay charritos. Que son muy, muy ricos, amigos. Se los recomiendo los charritos. Vamos a ver qué más tienen de botana. Charritos. Charritos. Ahí están los charritos. Acá los charritos. Tostadas. Loopy mix. Mira, papas naturales también tienen aquí, amigos. Ahora las vamos a probar. Ahorita vamos a comprar unos charritos. ¿Qué más hay por acá? Ahorita vamos a comprar unos charritos. Serían $270. Acá están. Wow, wow. Todo eso sabe muy rico, amigos. Charritos, charritos. ¿Qué más ven acá? Estos son los ticosos, los atrevidos. Pues como pueden ver, vinieron varias franquicias, amigos. De las más famosas. La idea de Mérida. Todo se antoja. Todo se ve muy rico. Y ahorita compramos unos de la lupita. Y vamos a ver qué más cosas padres llegaron aquí. A Yucatán Expone. Vamos a ver. Ya llegamos al centro, amigos, de aquí, de la Yucatán Expone. Miren, aquí están todas las mesas. Allá hay para hacer conciertos. Aquí está la comida de este lado, amigos. Aquí está la cochinita, lechoncito. Muy sabroso, amigos. Vamos a ver qué más hay por allá. Creo que hay tamales. Pero como pueden ver, amigos, sí se llena. Sí se llena de gente en estos lugares. ¿Qué tal, qué tal? Acá tenemos, ¿qué más? Hay algo aquí. Creo que es cochinita lo que hay acá. Ah, mira, aquí están las empanadas. El quesillo. Wow, qué rico se ve todo eso, amigos. Vamos a ver qué más pusieron acá. ¿Qué otros locales? Como les decía, y estamos en un viernes. Eso quiere decir que el domingo va a estar más lleno, amigos. Pero vale la pena. Vénganse bien temprano. Vamos a ver qué más hay allá. Es que hay varias, miren. Hay una que se llama Samna, Colonos, Canirac. Y todas las mesas. Tienen bastantes mesas. Como pueden ver. Qué más, qué más. No, todo se ve muy rico. Hasta acá huele bastante sabroso, amigos. Mira nada más, mira nada más. La carnita. Acá son los condimentos. Muy padre, amigos. Vamos a ver qué más hay por acá. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video. 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 Gracias.